A pocos días que la comerciante Margarita Cárdenas señalará abuso de autoridad por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano debido a la clausura de una lona navideña instalada en la fachada de su negocio, el titular de la dirección, Antonio Fuentes Malacat, descartó dichas acusaciones y señaló que simplemente se ha aplicado el reglamento conforme a la ley del artículo 28 y 29 que hablan sobre el ordenamiento territorial. No se retiró, se clausuró, no se le invitó en un principio para que la retirara, pues estamos haciendo cumplir, como desde un principio no cumplir, es el cumplir la ley, el reglamento, los reglamentos en base al artículo 28 y 29, Nuestro reglamento ha estado trabajando muy apegado con todos los comerciantes, aplicando pintura, todo lo que son anuncios, inclusive en el interior se han dado pláticas también para la mejor opción para poder desarrollar su empresa, su establecimiento. Respecto a las declaraciones que hizo la comerciante Margarita Cárdenas al decir que había un ensañamiento por parte del personal de desarrollo urbano al clausurarse su lona que ya contaba con autorización, Malacat desmintió esta información al decir que en realidad a la comerciante nunca se le había dado un permiso oficial, sino que el año pasado simplemente se le había dado mayor tolerancia. Entonces, pues es eso, ¿no? Más que nada pegarnos y aplicar la ley. ¿De qué forma vamos? Sí, sí, hubo avisos. Lo que está aplicado en la ley, o sea, estamos aplicando la sanción, Canaco, estuvimos en contacto con Canaco, la sanción no se le va a aplicar precisamente por el apoyo, pues, nada más de que también pues haya voluntad de parte de la empresa, del establecimiento. Ok, entonces, en conclusión. Fuentes Malacat recalcó que solamente se ha actuado conforme a los reglamentos y lineamientos que se han exigido por igual a comerciantes ubicados en el centro histórico de la ciudad. Estamos haciendo cumplir la ley, nada más, únicamente nuestros reglamentos. Y lo vamos a hacer con todo, y lo estamos haciendo con todo el centro histórico, precisamente para tener un centro histórico digno, un centro histórico agradable a la vista del ciudadano y de la gente que viene de fuera. Sí, esa es nuestra postura. Yo, como le comentaba a la señora, vamos a trabajar y quisiera que fuera todo clausurado, pero hemos invitado y mucha gente sí lo ha retirado. Con imágenes de Jesús Rojas para Vía Noticias, Marina Plaza.